Música Todos al parque surgen como respuesta al programa de entornos socio-urbanos seguros. Queríamos generar esos espacios de sana convivencia y evitar que nuestros parques de Barranquilla que hoy están tan abandonados y deteriorados se convirtieran en lugares que estimulaban el delito, que estimulaban el consumo de droga, que estimulaban la violencia. En la medida que los recuperamos, que llevamos el alumbrado público, que los embellecemos, que recuperamos las canchas para el deporte social comunitario, vamos a tener, son espacios de sana convivencia. Música Bueno, hoy estamos en la inauguración de este hermoso parque, es una estrategia de recuperación de espacio público, de recuperación de entornos, para generar espacios donde la comunidad se encuentre y pueda ocupar de manera sana y adecuada su tiempo libre. Música Es un día muy especial para la administración, tener la oportunidad de poder estar entregando este parque a esta comunidad que tanto lo quiso, que tanto lo cuidó y que tanto lo pidió. Y hoy sabemos que este parque que le estamos entregando lo van a cuidar bastante, porque eso se respira y se supo desde el primer día. Música Como pueden ver, es un parque hermosísimo, lleno de plantas, tenemos los parques biosaludables, tenemos los parques de los niños, las canchas multifuncionales, el cual van a favorecer a todo tipo de personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Música Contentos en darle estos espacios a la ciudad, donde la Secretaría llegará ahora también a implementar escuelas de formación, diversión y recreación para todos los integrantes de este barrio como tal. Música Hoy la comunidad va a poder gozar además de un alumbrado LED, que es ahorrador en energía, y le brinda una mayor seguridad al área. Pero lo más importante de todo este programa no es solamente abrir el parque hoy, es que además de eso vamos a acompañar este parque durante los próximos 10, 20 años con mantenimiento, administración, con comunicación constante con la comunidad alrededor, de tal manera de que siempre estemos pendientes de que este parque se encuentre en el mismo estado que lo estamos entregando hoy, aquí de 20 años. Música Estamos dejando una plataforma hacia el futuro para que los gobernantes que vengan sigan desarrollando la fase 3, la fase 4 y muchas más fases para recuperar los 186 parques. que la ciudad tiene, es una integración de muchas cosas partiendo de la política de seguridad que trae este beneficio, todos al parque, a cuidarlos y usarlos bien. Música Son 60 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en el mejoramiento de nuestros parques, en obras civiles, en paisajismo, en dotación de juegos infantiles, en gimnasios biosaludables, en bancas, en recuperación y mejoramiento de nuestras canchas, en fin, generando esos espacios que tanto se requieren. Y lo importante es que este programa ya arrancó. Música 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 Música